Santiago Matías le pide disculpas públicas a Isaura Taveras Villalona. Así es, sorprendidos muchas personas anoche cuando Santiago Matías, a través de su programa en Alofoque Radio Show, pidió disculpas a Isaura Taveras, sin quien se carelló en su contra, por supuesto, mensajes difamatorios sobre ella. Vamos a ver las declaraciones de Santiago Matías. En el cuello, los muchachos, vamos a ver si pueden. Adivino de quién es Iguacá. Así que pedimos disculpas ahí por eso, pero. Adivino de quién es Iguacá. Para ir diciéndole a nuestra gente, no pasa nada. Para ir diciéndole a nuestra gente, darle contexto de lo que está pasando, pues Santiago Matías ayer en un live, a través de su programa, se disculpó públicamente con Isaura y dijo que él no tiene problemas en que si ella, en su derecho, pues puede asistir, o ella puede seguir asistiendo, su derecho de su demanda. Ella puede continuar con su demanda, él va a ir normal con su equipo, ¿verdad? La justicia, hasta las últimas consecuencias, pero que él, aparte ya de pedir disculpas públicas, está abierto a cualquier tipo de arreglo entre ellos dos. Dice que tomó esa decisión luego de un fin de semana, es verdad, nosotros hablamos del fin de semana de él, que estuvo con Donald Trump y eso, pero se tomó un tiempo para reflexionar todo lo que había pasado en la última semana. Demasiado grande, Villalón, la pandemia de su chisme, ya está demasiado grande. Lo pensó. Lo entiendes, no que lo pensó, él tiene asesores ya. Lo entiendes, que te dice, ya suelta eso, eso te está restando, no te está sumando, restando, suelta a todo el mundo en banda. Es lo mismo que están discutiendo ayer, que hoy no vamos a discutir. Lo que estaba diciendo Ricardo Nieves, enfócate. Por cierto, le dio la gracia a los focas, Ricardo Nieves. ¿No entiendes? Entonces esto, yo se lo aplaudo, Santiago Matías. ¿Por qué? Porque él no tiene competencia en este país. ¿Tú lo entiendes? No tiene competencia. Si usted no tiene competencia, darse. Usted es lo que tiene que tener enfocado. Ahora vaya para la India, para África, para allá y conquiste otro turnante como Donald Trump. O Biden, el presidente. Reúnase dos fotos, pa, 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 nos vimos. Y ya. ¿No entiendes? Que está discutiendo con... Ay, yo con la mitad de la atención que tiene Santiago Matías de este país. Mira, ay, Dios mío. Tuviera en otra posición. Yo estuviera tratando de hablar con la reina de España, con gente así. ¿Cómo es el de Corea del Norte? ¿Cómo es el de Corea del Norte? ¿Eh? ¿Kim Jong-il? Kim Jong-il. Ah, me gustaría hacer coro con ese con ese. Sí, no, porque lo que diga. Claro, cosas son gente. Kim Jong-il. A ese no le llega a todo. Ni un presidente casi le llega a ser. Dennis Roman, el amigo de él. Dennis Roman, el amigo de él, ya tú sabes, le cogió con él. Después le dio banda porque un día fue borracho. No le gustó a él, no le gustó. No huevas mal, le dijo. Porque entonces eso es lo que nosotros estamos explicando. Que ya los Fox, que es una generación, como él lo dijo. Suelta eso en banda de chismes, de fútbol. Ok, ya, 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 si ella sigue, ella es la mala para todo el mundo. Porque ya él cedió. ¿Tú crees que los abogados que él tiene son de loco? O ya, no, ok, disculpame, esto no lo he visto en live. Disculpame, no pasa nada ya. Un par de gente la llama. Mira, Isaura, ya el hombre suelta eso, que el hombre ya la llama a otro fulano. Eso es así. Mire, fulano, ya, hagan la paz, un día la invita y ya. Y pasó ahí. Porque eso es lo que él tiene que predicar, el ejemplo. Es más, yo me cojono cuando a lo fulano está discutiendo con el lápiz. Ve, así que están. Porque no se puede comparar tampoco. Porque el lápiz es un artista y a lo fulano no es artista. Entonces, por decirlo a la tierra y los lápicitas que me cuse, la gente mía del lápiz. Pero no, yo no puedo comparar. El guachicámara con ella. Porque son dos cosas diferentes. ¿No entiendes? Pero él tiene que ser. Él tiene, no, no, son cosas diferentes. Porque él no está sentado ahí, ni este mundo ya sabe hablar con cámara. Entonces, eso es lo que él tiene que hacer, Santiago Martín, es dar ejemplo a la juventud que sea con su locura, no importa, está bien. Porque nadie lo va a cambiar, ni su mamá lo ha cambiado, ni su familia, ni nadie. Pero ya cosas así se sanan, ya. Y Saura no va a tener cámara, porque ya él pidió disculpas. Y Saura va a la fiscalía, ya. No va a ir nadie. Son estrategias. No tiene mi opinión. No, realmente, Néstor, tienes razón en esa parte. Ya a lo fue que se dejó llevar de los buenos consejos. Y realmente ya él se dio en esa parte. Ya lo que ella quería que le hiciera, que era las disculpas que él la hizo. O sea, ya la encargada de terminar, de cerrar este círculo, esta situación, que tampoco afecte lo que es el mañanero y los demás personas, en este caso, es Saura. Porque recuerden que todo inició con ella. O sea, a pesar del problema que tuvo él con ella, pues, él dijo, bueno, vamos a agregar entonces a los temas también de ese panel, de esa plataforma, también, en donde ellos han hablado de mí. Entonces, ya a la hora de sentarse con cabeza fría, analizar la situación y ver de que no vale la pena el seguir en esto, sino en sentar, que si ya está de parte de ella el continuar con este proceso, ya él va a ceder en todo momento. Entonces, ella tiene la llave en las manos. Ya lo fue que dio la llave en las manos de qué tú vas a hacer. Porque ya de mi parte, yo voy a retirar todo lo dicho, todo lo que dijo que iba a hacer con todas esas personas. Pero es bueno que lo haga, porque realmente, como hablaba el comunicador ayer, en donde a lo poco es una persona bastante grande, ha hablado bastantes cosas, tiene bastantes proyectos. Lo que hablamos ayer con Donald Trump y todo eso, o sea, y más cosas vienen, que no debe detenerse y no debe acostumbrarse a estar en este tipo de polémica últimamente y dejarse llevar. Si no, pensaba con cabeza fría, estratégico, un poquito, porque no le conviene. Se vio a lo foco en un nivel bien apretado, en donde todos no lo habían visto de esa manera, desesperado, que todo tenía, se le salió de control, se le salió de las manos. Entonces, no supo manejar esa situación y creo que las personas, tanto los que le han dado consejo en sus paneles, como tal vez personas que se hayan acercado a él, él las escuchó, se sentó, se sentó cabeza y decidió, pues, ponerle un fin del lado de él. Pero ya esperemos del lado de Isaura si continuará este proceso judicial con Alufoque o si también de su parte ya va a ceder para evitar más conflictos de ambas partes. Pero qué bueno que Alufoque haya tomado una decisión sabia, que era la de pedirle disculpas a Isaura. Esa es mi opinión. No, claro, tú sabes que Santiago, como ustedes estaban diciendo, y él mismo dijo, vivió un proceso bien interesante este fin de semana con personas muy interesantes y obvio que es un hombre que está rodeado de muchas personas que, verdad, le dan su consejo, o sea, muchos asesores, muchas personas que le dicen cómo hacer la cosa y él tiene mucha gente buena al lado que le dice, tumba eso, mira, no te conviene, no te conviene gastar dinero. Yo estaba viendo el contenido ayer donde él le estaba explicando y él dijo que para él está gastando. Él siempre ha tenido ese discurso. Lo que pasa es que ahora se salió un poquito de control, pero Santiago siempre ha dicho, yo no jodo con abogados ni con tribunales porque no es un secreto que mucha gente lo difama y él dice, yo no voy a gastar primeramente energía y dinero en abogados para llevar un proceso de algo que está muy por debajo de mí. O sea, un hombre que está a niveles demasiado altos para estar pendiente a cosas que están, ¿me entiendes? Cosa que se solucionan hablando, ¿me entiendes? Haciendo, hablando, se comenta, mira, vamos a dejar tú ahí, porque ese tipo de problema y de inconveniente, ¿verdad? De poner y que es sobrenombre, de cómo que se le dice a eso, de ese tipo de nombre y difamación y eso. Son cosas que se pueden arreglar hablando, sentándose, mira, no, mira, mala mía, yo hice esto y esto y se piden de golpe y ya pasó ahí. Y, ¿verdad? Y ella había tomado esta decisión de ir a los tribunales porque la vaina estaba caliente. Santiago dijo lo que dijo también en su momento porque estaba caliente, pero después lo pensó y tomó la mejor decisión que fue dejar eso atrás y seguir su trabajo. Recuerden que él tiene un evento ahora en el Garden muy duro y él no puede botar energía en algo que no le va a beneficiar porque la necesita para este proyecto bien grande, que ya lleva muchos artistas anunciados, tuvieron que cambiar de escenario, o sea, muchas cosas y tú sabes que cuando tú tienes un proyecto que tú quieres que la cosa te salga bien y más cuando tú tienes el nivel de alofoque, o sea, que a ese nivel te tiene que salir bien, sí o sí, porque tiene un grupo de gente arriba que te va a acabar si las cosas salen mal. Entonces, él está lidiando con todo eso y está trabajando su cosa. Entonces, nada, que siga su proyecto del Garden, que dé lo mejor de todo y que pueda romper y que su mente tenga eso claro. Y ya, y que después de este proyecto, que él tenga ese sold out, ¿verdad que se dice? Que pueda hacer un proyecto aquí en la República Dominicana donde nosotros, lo que no podemos entrar todavía a Estados Unidos, podamos ir, ¿verdad? Y apoyarlo de aquí, pero el Santiago realmente está enfocado en su evento, en su evento del Garden, realmente. Bueno, así es. Bueno, era algo que se iba a venir, se veía venir lo de que había que llegar a un acuerdo, tenían que llegar a un acuerdo, porque ya ir a los tribunales es muy desgastante, ya hasta el final. Yo creo que pocas personas, pocos periodistas, pocos comunicadores, llegan a ese nivel. Un caso, por ejemplo, el caso de Marino Zapete, en unas ocasiones, y otros periodistas. Pero es bueno ya que Santiago Matías, pues, después de todo lo que haya pasado, y después de todo lo que haya pasado, de todo lo que pasó, y de la semana difícil que tuvo, pues haya tenido un momento de serenidad y, pues, ya esté tomando este tipo de decisiones. Así que nada, esperamos que Santiago Matías y Isaura, pues, este proceso termine y ya, por lo menos, una pausa para descansar de la guerra entre Santiago Matías contra el resto del mundo. Porque es así. Exacto. Ella ya que... ¿Verdad? Ella ya que determine lo que vaya a ser y la decisión. Ella ya dijo que él va... De su parte ya él no... Exacto. Él pidió perdón. Él pidió perdón. Pero si Isaura sigue el proceso, él va a seguir igualito también. Sí. Normal. Pero no con esa de que... Con ese ego de llevar problemas. Sino ya del proceso y enfrentar a la autoridad de cómo se debe. Sino ya del proceso y enfrentar a la autoridad de cómo se debe. Gracias.